La concentración de partículas del polvo del Sahara disminuye las posibilidades de lluvias en el país. Tenemos el paso y desplazamiento de una onda tropical poco activa y que se ve atenuada por el polvo del Sahara que ya lo tenemos sobre Centroamérica y ya está influenciando nuestro territorio. Este polvo del Sahara es arrastrado por el flujo alicio que también está bien acelerado y que transporta esa masa de polvo de arena del desierto hacia el Caribe, la región centroamericana y nuestro país. Estas condiciones generarán un ambiente caluroso en todo el territorio nacional. Ante el ingreso del polvo del Sahara se brindan algunas recomendaciones. Si usted padece de los bronquios, cuídese porque este polvo para la gente que padece de enfermedades respiratorias es muy peligroso y va a estar más concentrado el día viernes y sábado. Así es que usted tiene que cuidarse. Los expertos también recomiendan precaución a los pescadores ya que en la zona costera habrán vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.